Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal. Hoy volvemos con el especial del humor y uno de los vídeos que más me habéis pedido en los comentarios. Los arriolones. Hoy toca con Karen América. Vamos a ver qué tal. Mi familia de Twitch que está aquí, pues ya más o menos he indicado qué es. Si quieres, pues simplemente unirte a la familia de Twitch, también puedes hacerlo abajo en la descripción. Pones mis directos, picas y puedes estar aquí conmigo viendo los vídeos. Y dicho esto, suscríbete, dale like y comparte el vídeo si te gusta. Y sígueme por aquí, por mi Instagram, si no lo has hecho. Vamos para allá. ¡Ojo! Voy a tener que cambiar de alcachofa. Seguro ahora me voy a venir con el cuento, que como es el mes del señor de los milagros, va a llegar de morado. ¡Áustero! ¡Áustero! Disculpa. Ahí está J.B. Me encanta, tío, porque tiene un montón de voces, tío. Entonces, como es el mes del señor de los milagros, he llegado... Ya conté ese chiste antes de que llegara, güey, imagínate. Este, bueno, ¿para qué me has citado, Áustero? No, ¿cómo para qué te he citado? Hoy día la gente la vamos a censar. ¿Censar? Pero si nosotros no somos acreditados para el censo. ¿Y quién te ha dicho que vamos a censar? Este es el pretexto para vaciar mis porongos, oye, imagínate. Mis porongos. Vamos, que se enfría la hembra. ¡Suéltame, Áustero, suéltame! ¿Qué pasa ahora? Otra vez caí en tus tentáculos del pecado. Parece que te olvidas que soy la cabeza de una familia feliz. Una familia feliz. Y no estoy dispuesto a exponer mi felicidad. Y estos dos son los políticos que me habéis dicho. Yo me retiro. Lucho, Lucho, hagamos una cosa. Dime. Me acompañas hasta la puerta y luego te regresas a tu casa con tu familia feliz, como una lombriz. Está bien, hasta la puerta nomás te acompaño. Muy bien, nada más. Listo. Esto es la dirección, ¿no, Lucho? Mira. Sí, las insaciables 666. Ay, tan... ¡Lelo! ¡Hola, usted, carajo! ¡Cómo está, qué gusto! ¡Lelo, el fanfarrón! ¡Vivía, vivía! Espérate, espérate, ya me lo estoy viendo, ¿eh? ¡Lelo! Sí. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo estuvo el bife? ¡Oh, oh, oh! ¡Fabulosa! 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 ¿Qué vale, verdad? Me he hecho babear matiné, ver muy noche. Pero donde babear más fue en la trasnoche. ¿Babear? Sí. ¿Matiné, ver muy noche? Sí. Claro, ¿cómo no vas a babear si tú lo que quieres es remojar la boletería, oye? No, ¿qué es eso, hermano? No, por gusto te dicen orégano. ¿Orégano? ¿Y por qué? Porque solo sirve para sopa, ¿ves? ¡Viejo sopero! Este, te recuerdo, Álcero, que sale el demonio y yo me voy a ir a mi familia feliz. ¡Míralo, míralo! Si queréis que haga ese baile en el próximo vídeo de los arriolones, lo único que tenéis que hacer es darle un pedazo de like. Y ese baile lo hago aquí en directo, lo juro. Va a haber gif, va a haber gif. ¡Sonso! ¡Mira y aprende! Ahí está tocando el gallo. ¿Otra vez ustedes? ¿Qué quieren? No, se habíamos olvidado de decirle, mamacita, este... Mamacita. Somos los testaferros de Brad Pixan. ¡Ay, hubiesen empezado por ahí! ¡Pasen, pasen, pico! Este... ¿A dónde vas, San Francisco de Asís? Este, ¿cómo? ¿No has escuchado qué dijo? ¡Pasen! ¿Cómo, y tu familia feliz? Pero esto... Quiero decir una cosa. O sea, esto realmente es como un club... Me lo estoy imaginando. Es como un club así... Marran Hotel. Este... Ya, le compro un pollito a la brasa y no pasa nada. Ya decía yo. ¡Qué familia feliz! Tremendo, jero. ¿Para qué eres? Entremos. Sí, vamos. ¡Ojo! ¡Mira, Lucho! ¿Qué tal, Jatón? Dios mío. ¡A su madre! ¡A su madre! ¿Qué? ¿Tanto da hacerse la gaga? ¡Muchita! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal se hablara bien? ¡Imagínate! ¡Imagínate! Se reza bien rico, ¿no? ¡A ti con la tita! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí, eso es lo que ha dicho. ¡Y tú, papetón! ¡Dios mío! ¡Ay! ¿No quieres tú más? ¡Hágarlo, vine a con leche! ¡Lucho! ¡Lucho, no caigas! ¡Lucho! ¡Lucho, acuérdate lo que le pasó a todo el mundo con la Carolina! Gracias, Áustero. ¡Va de retro, Satanás! ¡Ajá! 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 ¡No me puedo creer, tío! Bueno, señorita, disculpe la visita, ¿no? Pero hemos venido a hacerle un cuestionario, una preguntita nada más. ¿Han venido a hacerle un cuestionario a un convento? ¿Empezamos, Lucho? Sí, sí, convencimos. Arranquemos. Muy bien. Sé que no es un convento, ¿eh? Estoy siguiendo la broma del chat. Dígame, señorita Karen, así como quien no quiere la cosa, ¿se puede lavar la boca con mi cepillo de nervio? ¡Oh! 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 ¡Con mi cepillo de nervio! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Este! ¡No! ¡Que, que, que se nota que usted tiene buen verbo! ¡Ah! ¡Buen verbo! ¡Hay que lavarnos las orejas, eh, chicos! ¡Hay que lavarnos las orejas, que escuchamos mal las cosas, eh! ¡Me salvaste la vida! ¡Te toca, Lucho! ¡Este! ¡Señorita! Permítame presentarme. ¡Ya te conoce, ya te conoce ya! ¡Hace años que no nos vemos! ¡Esto es verdad! ¡Esto es verdad! Soy... No, mejor después me presento. ¡Señorita Karen! ¡Ay, ay, ay! Con todo el respeto que usted se merece por su trayectoria artística... ¡Muchas gracias! Podría... ¿Cómo habla, tía? Sería tan amable de agarrarse de mi tronco como si fuera una perica... ¡No, no, no, no! ¡Esto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso esto, tío? Ahora entiendo por qué queríais este video. ¡Esto es Karen América! ¡Oh! ¡Claro sí! ¡Yo estoy Karen América! ¡Claro! ¡Era esto, claro! ¡Va a pensar mal usted! ¡Esto es un poquito de osor! Ahora entiendo por qué queríais que lo viera. ¡Gracias, gracias! ¡Cabrón eso, tío! ¡Prosigan! ¡Pero, perpérate! ¿Usted cree que así como jugando... ¡Puedo meterle mi talaro en su agujero? ¡Oh! ¡Y se cae! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este! ¡Pérate! ¡No, no, pérate! ¡Que no lo encuentro! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Dice! ¡No! ¡Dice que si usted viene del extranjero! ¡Ah, extranjero! ¡Ah! ¡Ah, por supuesto, loco! ¡Venga, aquí! ¡No, veloz! ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Arrancó, arrancó! ¡Ay, Dios mío! ¡Del extranjero! ¡Claro! ¡Qué buenos son, tío! ¡Señorita Karen! ¡Sí! ¿Por qué hace eso? Yo soy un profesor No me lo puedo creer ¿Qué? ¡Everso! ¡Ahora! ¡En serio! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Esto es la gaga, claro! ¡Me emociona! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Dios mío! ¡Ha venido amarra ya! ¡Sí, sí! ¡Seguimos! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Señorita Karen! ¡Aprovechando que estoy un poquito falto de calcio! ¿Me puedo prender de sus tetasas? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí ya no hay para salvarlo! ¡Ha hecho tetasas directamente! ¡Aquí no puede salvarlo! ¡Y se las toca ahora! ¡Sí! ¡Por supuesto, loco! ¡Lo veremos ese sketch de la gaga! ¡Lo veremos, chicos! ¡Kike, bienvenido! ¡Es un gran hermano! ¡Se salvan! ¡Se salvan entre ellos! ¡A ver! ¡Hay un momento en que ya no puedes! ¡Ha dicho tetasas y ha ido a tocárselas, por dios! ¡Aquí ya no hay donde cogerlo! ¡Aquí ya no hay por donde coger esto ya! ¡No, pero es muy bueno! ¡Son unos genios, tío! ¡Es que me encanta! Estos sketch que sobre todo son... Que tú vas en la parte barrana Y después lo trans... Lo pasan, digamos, a otra manera Me río mucho, tío ¡Qué bueno, tío! ¡Te toca Luchito! Señorita Karen ¿Por qué crees que así como... Jugando, no? Así de forma muy desinteresa Sin mirarme, ¿ah? Puede ser, ¿ah? ¿Por qué no? ¿Me puede poner su porongo en mi hongo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡JB es un genio, tío! ¡JB es un genio! Eso, doble sentido, que no me salía Es un genio, JB, tío ¡No, no! ¡Yo canto pola, mi amor! ¡Yo canto traído mi CD, bebé! ¡Mírame! 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 ¡Sí, yo canto salsa, merengue, reggaetón y bachata! ¡Un aplauso por esto, caramba! ¡Vaya promoción! ¡Nos acabamos de meter, eh! ¡Aguita! ¡Madre mía, tío! ¡Mírame un apretón y caer en el agua! ¡A ver! ¡Me toca mucho! ¡Me toca mucho! ¿Por qué hace eso? ¡Qué rico! ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? ¡No lo entiendo! Bueno, sí lo entiendo No me lo puedo creer, tío Señorita Karen, se me inflamó la próstata Señorita Karen, ¿usted cree que le puedo meter una bombeada hasta voltear el ovario? ¡No, no, no! ¿Por qué se tira? ¿Por qué se tira? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No, no! No, no, él no dijo ovario, dijo que si ya sacó su calendario ¡Ay! ¡Sí, mi amor! A ver, a ver, a ver ¿Cómo? ¿Más publicidad de su calendario ahora? ¡Ay, eso está lo bestia, papito! ¡Ah! ¡Mira, Dios mío! ¡Mira mi boca! ¡Ah! ¡Nos estamos metiendo una poli de su calendario también! ¡Mira, Dios mío! ¡Pese pote de gallina! ¡Ah! ¡Está rica! ¡Mira, Dios mío! ¡Mira, dale por el enero! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Mira, Dios mío! ¡Qué linda, mía, mía! ¡Qué linda, mía, mía! ¡Y yo lo regalo! ¡Yo lo regalo! ¡Mío, mío, mío! ¿No lo vendes? ¡No! ¡Muy bien! ¡Gracias, mi amor, ahí te lo guardo! ¡Lucho, tu turno! ¡Gratis, te lo hago! ¡Muy bien! ¡Uy! Es que... ¡Qué mosca, qué mosca el hombre! ¿Es verdad? Me sorprende que se ofenda. Si es un convento para la felicidad... Para no decir la palabra, ya sabéis. Si es un convento de la felicidad, cuando le dicen esas cosas no debería de enfadarse, ¿no? ¿Entiendo? ¿Chicos? ¿No? Es que no debería de enfadarse. Dorita Karen. Qué bueno. Con todo el respeto, comencemos de cero, por favor. Mejor, mejor. ¿Es cierto que usted es como la gata Flora, que cuando se le empujan, grite y cuando se la sacan yo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Por qué es tú así? Sonar, ya se te hizo tarde la hora. Allá. Allá, ya, 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 ya. Sí, sí, me toca otro lado, ya, ya. Me toca otro lado. Carajo, estás poseída. Se le cae la libreta y todo. A ver, óptimo, por favor. La última. Suave, suave, suave. Yo me transformo también. Señorita Karen. ¿Por qué gime todo el rato, tío? Usted puede abrir su carpa para meterle mi payasazo. Y sale corriendo. Y sale corriendo. No, 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 señorita. No, no, dice que si es de usted el carrazo. Sí, esa es la idea también, rubro. Pues esto, mi amor, yo tengo un Mercedes. Qué increíble. Madre. Lucho, eres un gran hermano, Lucho. Ah, su madre. Porco, bienvenido. Si así se pone parada, ¿cómo se le echa? Es carne. Señorita Karen. Sí. No sé, yo la veo humildia, ojerosa, un poco cansada. Ay, aparte de guapeto. Ah, ojo. Sí, que mira. ¿Habéis visto la cara de Jorge? ¿Habéis visto la cara de Jorge cuando la da con la teta? Mira, tío, mira. Mira la cara como diciendo, no me lo puedo creer que está haciendo esto. Mira, mira. Esto es fuera seguramente de todo tipo de guión. Porque es que la cara de Jorge ha sido, no me lo puedo creer. Mira, mira, mira. Y se queda mirando con él y diciendo, no puede ser. No puede ser. La madre que lo parió, tío. Son los mejores, tío. Son los mejores. Madre mía, hemos descubierto otra, ¿eh? Hemos descubierto otra. Gracias. Os lo debo todo, de verdad. Gracias por enseñarme. Gracias por enseñarme estos sketchs. Os lo juro. Qué risa, tío. No me lo puedo creer. Mira a los tíos. Es que es el puto mejor trabajo del mundo, además. Me cago en la leche. Vamos a seguir. Qué bueno, tío. Son los mejores, tío. Por favor. Son los mejores. Me comete el respeto. Son los mejores. Otro chifo, otro chifo. Madre mía, tío. Me he podido dormir toda la noche. He tenido muchas pesadillas. ¿Pesadillas? ¿Pesadillas? Uy, arrancó el programa. Cuenta, cuenta. Arrancó el programa. Cuenta, coma la pesadilla. Sí, por favor. Les voy a contar. Ojo. Yo estaba en un concierto cantando a lo bestia, cuando en eso se presentan dos empresarios. Dos empresarios. Y mirándolos bien, se parecían a ustedes, a nosotros. ¿Cómo así? Era un pantón y un cabezón. ¡No, no, no, no! Mirámonos bien, nosotras. ¡No, no, no, no! Y no, 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 no! ¡No, no, no, no! Y ahí, y ahí. Oyen ahora. Bueno. ¿Y qué más? Entonces, yo corría, 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 corría. Bueno, 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 bueno. ¡No, no, 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 no! Y entonces me entró un calorcito. ¡Uf, Dios, Dios, Dios! Y entonces yo empezaba. ¡Ya! ¡Qué calor, qué calor! Sin blusita es mejor. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, espérate, espérate! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, espérate, espérate! ¡Pero, espérate, espérate! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tengo que verlo yo primero porque si no... A ver... ¡Ay, ay! ¡A la tienda más, ya! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡No se ve nada, no se ve nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ya, de cara de mierda haciendo más, ya! ¡No, Dios mío! ¡Uf, duf, duf, duf! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Toma un metido esto! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calor! qué calor qué calor qué chastito es mejor ay, ay, ay ay, ay quema, quema, quema quema, quema quema, quema ¿y qué pasó? ¿por qué hace? oh, tío ¿qué está pasando ahí, chicos? no un aplauso para el picazón uy, qué bueno, está el picazón ¿qué? oh oye, au, se lo sube ¿cómo se te ocurre? en el sol, te he ocurrido y luego ay, te he ocurrido y luego, ¿qué pasó? ¿qué pasó? no me lo crees, tío entonces, cuando los empresarios estaban tirándose encima para contratarme ¿qué pasó, currío? me desperté ah, no a mí nadie me deja con el contrato enrollado no, no no, no altero, 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 por favor, altero, altero, altero no me lo puedo creer, tío si te ha gustado, simplemente dale un pedazo de like, suscríbete, comparte el vídeo para que suban más y nada, sígueme por mi Instagram que está por aquí nos vemos ¿no? no